¡Hola Miami! Todos outlets Ahora estoy por entrar a Montclair No creo que me compre nada Pero me gusta chusmear Me divierte Voy a chusmear a Prada ¿A dónde más? Pero más adelante hay unas marcas que me divierten un montón Vamos a ver si encuentro algo que me guste Estoy en busca de una billetera, creo que les conté O sea, seriously, me divierte mucho entrar a Gucci Pero hay fila de nuevo ¿Esto es real? A Fendi me divierte entrar A ver, ¿no? Nada más Bueno, entremos ¿Cuántas bolsas dicen que me compro? Para mí me compro 10, ¿eh? ¿Te regalo uno? Ok Entré a Decuplé Y empecé tipo a hiperventilar ¡Ay Dios! Me compré un vestido Te dejo un video Mírenme ahí posando Les dejo fotos ¡No, no! ¡Ay no! ¡Estoy roja! Estoy muy feliz Y había otro Que se los dejo por acá Obsérvenlo Que era muy lindo también Pero era como mi plata, ¿entendés? Todos mis laburitos están siendo depositados acá En mi plata dije, bueno, para elijo uno No me voy a copar Y voy a ir a más Que tiene vestidos muy lindos también Y voy a ver si hay uno lindo Si no, vuelvo por el otro Que lo dejé reservado por las dudas ¡Ay, chicos! ¡Ay! ¡Ay, qué horror! Voy a entrar acá y me voy a desmayar Bueno, no sé Bueno, fracasé en más Y unas sandalias Pero, eh Bueno, conseguí mi billetera Estaban full descuento Así que Me salió más barata De la que planeaba comprarme La verdad es que tipo Es justo lo que necesitaba Y después, nada Fui a Valenciaga Las carteras Y que digo la verdad Me encantaron Y si que era outlet, eh Pero la como gustó salía 969 dólares Eso Casi me agarró un colapso cuando escuché eso Le dije, ay, gracias Me dijo, ¿te la querés probar? No, le dije No te preocupes Ahora, a Dani no la encuentro No sé a dónde se habrá dirigido Todavía estoy pensando si comprarme el otro vestido que vi Voy a volver a salir Que Dani, tipo Me mostró una cartera que se compró Y le dije, tipo ¿Dónde estaba? No la vi Así que voy a ver A ver si encuentro la que me quiero comprar No me quiero comprar esa claramente Pero es el mismo modelo Pero otro color Que la vengo mirando desde octubre Bueno, fracasé No estaba la que quería Voy a ir a comprarme el otro vestido Que lo había dejado reservado Por si volvía Qué mierda la plata, boludo Te os juro, tengo el audio ¿Por qué todo sale plata? No sería mucho más fácil que todo sea gratis ¿No? Tipo, entras a quiero esto Chao, gracias Me lo compré Como que me duele Es que era algo que estoy buscando Hace un par de meses Porque me pasa que de repente Me invitan a eventos Y qué sé yo Y ya quiero estar arriba total Entonces Dije, me tengo que comprar vestido Para estar por traza Bueno Me compré dos Por trazos Estoy contenta Me falta ir a Zara Que eso me divierte un montón Urban Outfitters Veré si vuelvo a Zadig No de los outlets El normal Madre, es que Si encuentro la cartera que quiero Tampoco creo que me la compre Pero ya me compré dos vestidos Viste, como que no quiero abusar Todo bien que sea mi plata Viste, pero Tampoco la boludez Voy a comer un sanduichito Bueno Un ranching Una ensaladita Será rica Gold Bueno Van a ser las 5 de la tarde Dani Y Ay, qué mierda que pasó a mis cejas El otro grupete Sigue en la primera cuadra Yo ya di vuelta El shopping Claro pues Es una cuadra de las que les dije Después es un fucking shopping Uy, me metí por un lugar medio turbina Estoy tipo sola en un parking Porque quiero ir a Target Me va a bajar toda la vuelta Entonces Corto el camino por acá Bueno No me compré nada más Ay, casi me piso un auto Genial Le compré en Sephora un Contouring En barra A mi prima Y Nada Vibro protector para Lucio Que me pidió Bueno Clavé la hito en javenlas de nuevo ¿Por qué hay un pájaro adentro del shopping? Ya Las chicas no sé qué hacen Pero bueno Estoy acá Fui a Target Me compré un juego de cartas Medio picantón Que en realidad es para jugar con tu pareja Pero como ahora no tengo pareja Le voy a jugar con mis amigas Me hierte Me hierte Casi las 6 de la tarde Salen 10 minutos Me voy a encontrar con las chicas Y nada Creo que nos vamos Ya está A mi papá le gustan los zapatos de este lugar Bueno Día de compras Llegamos al hotel Y vinimos a comer pizzas ¡Miami! Buenos días Día 2 en Miami Vinimos al Super Blue El clásico punseo Que está ahora de moda en Instagram Que todo el mundo se saca fotos en los lugares de espejos Bueno Voy yo por esa foto replicada de todo el mundo Y me puse esta pollera Para que haga efecto con los espejos Y que todo el mundo diga Oh my god Oh my god Pero vamos a hacer el outfit of the day Porque ya vienen las preguntas Rapsodia Bash Adidas Ahora las chichis A... Que emocione Espero que esté bueno ¿Es de James Turrell también? ¿Sí? ¿Chequeado? ¿Se acuerdan que en un blog? En un blog que hice un contadelista ¿Se acuerdan que fue un museo De una torrecita de luces? De un señor que se llama James Turrell Bueno Esa exposición también es de él Es como Son juegos con luces Está buena A ver, a ver Bueno Arranca Ay Que miedo Que locura Ah, somos re tontas Empezaba ahí la exhibición Ahora sí Para dar una explicación de nuevo ¿El qué? Las flores se mueren Las peces están muertas Ahora van a volver a nacer Y vos las podés tocar ¿Y las tocas en serio? Sí Las podés tocar con las mágicas No tocar ¿Tipo así? No Tipo, me puedo acercar y tocarlas Eso es lo que me hizo la idea Tipo, la tocas y haces así? Ah, fue justo Chicas, fue casualidad Vamos a pasar al siguiente cuartito Wow, miren esto Tipo, si tocas Se corta ¿Ven? Wow, qué loco Y allá va así Y vuelve a caer No Wow Wow Ahora donde pisás Aparecen flores Mirá ¿Ven? Qué loco A ver, me muevo de nuevo Ay, chicos Me siento tipo en las doce princesas bailarinas ¿Entienden lo que les digo? Chicos Ay no, me siento tipo una Barbie En las doce princesas bailarinas Miren esto, eh Chan, 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 chan Esperamos un ratito Piqui, 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 piqui Y ahora va a salir una flor Y ahora va a salir una flor Sé que era otra más acá ¿Te va? Dale, que nazca Ahí está Ay, me encanta Miren esto Miren esto Ay sí, tiene un laberinto de espejos Aventura Motime Todas en el shopping Ay no, hay una cartera de Valencia que me rompe la cabeza y me rompe el bolsillo ¡Salí! Chicas, nos reímos Ay dios, soy muy consumista, lo lamento Bueno Me compré la cartera Dios, Dios, Dios No, porque entré y la veo en blanca Y me desmayé Y me desmayé Y me desmayé No, 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 no No, no, no Ah Ahora voy a ir a Sara Ay basta, como que no quiero hacer más plantas Ay No, no Dios mío Todo el corazón estallado de felicidad Venimos a comer unas empanaditas Yo ya me las comí Vamos a ir ahora a Urban Outfitters A ver si encontramos algo Uy, my God Miren esas botas blancas ¿Las ven? Ostras Estamos yendo a Urban Espero que haya algo divertido Quiero un corset Eso estoy buscando Y que me quede bien Porque a mí como que Como que me dan medio inseguridad los corsets Si te digo la verdad Pero como que quiero animarme, ¿entendés? A ver, a ver ¿Qué vemos por aquí? Este no No sé si me copa mucho 50 dólares el jean Mamacita O lo que rompimos A ver, buscamos otra cosa Miren, acá están estas Las classics Que las tiene todo el mundo Pero me las voy a probar 60 dólares Espero la p*** Bueno, ahora vamos al probador Y chusmeamos Ok Definitivamente Este no es lo mismo Bueno, vamos a probar otra cosa No, no, la posición me quedaba como que tan mal Casi me largo a llorar Vamos a Sara Ve la cantidad de gente que hay Lo que es la fila para pagar My God A ver, cabana Pero capaz un tope encuentro acá Amo, es tipo toda así Ya fue, ¿no? Sí creo que cuándo sale un vestido A ver Estoy grabando tipo una normal Cien dólares Chau Cien Me fui Los ángulos, por favor Fuimos al Cheesecake Factory Dani se pidió una de Oreo A ver, el hotel está buenísimo Y yo le pedí un Key Lime Cheesecake Bueno, volvimos al hotel Me puse un blazer porque Cambió el clima O sea, hay un viento de la San Catalina Vamos a agarrar el auto ahora Nos vamos a ir a hisopar Porque mañana nos vamos El hisopado es gratis No lo puedo creer Gratis Qué país del bien Bueno, Buenos Aires igual también Te hisopan gratis Bueno, pero acá viste Como que te ven la cara de turista Y te cobran Bueno, hisopado listo Fue una carilla el alma No, no, me hicieron Estamos en el Val Harbor Acá es como Marcas caras Ver, no tocar Vamos a ir a Golden Kings ¿Estás emocionada? No, porque va a estar cerrado Va a estar cerrado Claro, probable No, está cerrado, chicas Estaba cerrado Menos mal Fail El restaurante que íbamos a comer Lleno, tipo fila De como una hora Vamos a hablar mañana El mediodía Vamos Al final vinimos a comer Un lugar al lado del hotel Una fidovich Hamburgueso Estaba comiendo las tortas Que nos sobraron hoy Y le digo a Dani ¿Me vas a hacer un tenedorazo De la tuya? Y me dice no Un tenedorcito Si no te clavo el tenedor Qué bueno Sos una violenta, hermana Yo viajo casi que por la torta Hay que ver Por vos también Pero por vos también Pero por vos también Hola Nos encontramos acá Bueno, domingo Hacen 14 grados, chicos Estalló el invierno Estamos Haciendo el check out del hotel Que nos tenemos que ir Y hoy vamos a pasar el día En Val Harbour Hasta que nos llevamos al aeropuerto Ah, yo no sé si les mostré ¿Se grabó los mini prints que me mandó Lucio? Yo les dejo el video Llegaron los mini prints Llegaron dos mini prints Decime por favor que esto Ahora ¿Dónde meto esto, ma? Organizame la situación Te lo pido Bueno, resulta que digo Bueno, ¿lo llevo en una bolsa o qué? Porque yo ya tengo Mochila, cartera, bolsa Como que Metí las dos cajas Que me mandó el pendejo En la... En la valija Yo no sé Si tendré acceso de equipaje Porque en realidad Como que no compré mucho acá ¿Entendés? Val Harbour check Estoy acá con mi nuevo Tesla 2022 No, no Divina, me la compré ayer Un vuelto me salió No, estamos en el shopping de ayer Vamos a almorzar Vamos a ver ropa Ver no tocar Esperemos Vamos a hacer tiempo Hasta ir al aeropuerto Estamos almorzando Yummy Qué rico Estamos de acuerdo que son Fantásticos Amo ¿Cuántos salen? 2.000 dólares Genial Ay, miren las tortugas Las tortugas Me hacen acordar a mi papá Acá hay pechecitas naranjas Mirá, mirá los ojos Mirá los ojos Mirá los ojos Bueno, son casi las 3 de la tarde No sabemos qué hacer Estamos muertas Aparte con Dani Nos estamos dormiendo Mirá mis ojeras, bolvá Llegamos a un nuevo destino Venimos a Key Biscayne Estábamos muertas Y ahorita nos quedamos dormidas las 3 en el auto Y la amiga mía Bien Encontramos un lugar Con dulce de leche ¡Yay! Ya estamos en la puerta de Miami Mira No No Vamos a comer esto Es polenta, papas y quinoa ¿Quién es un poco de polenta? Le agarramos la polenta ¿Qué gusto a queso? Bueno, Marta y su pinta No, por favor No Son las 20 minutos para embarcar, boludo Son las 10 y media Y estamos acá de las 7 No, ¿qué 7? Como 6, 6 y media Vimos de temprano Porque ya no sabíamos que hacer ¿Sabes qué me comería? ¿Qué te comerías ahora? Lo que quieras Un poco más Las purguitas de mi abuela Basta, siempre soy la misma Un poco más de originalidad Bueno, ya estamos en el avión Son las 11 Y estoy rezando de que nuevamente No se siente nadie al lado de nuestro No va a pasar eso Yo tengo re fe, eh No No No